¡Oh! Aparte de ti, hace sí. Hola, señor. Soy Jasper. Oiga, es así como... No sé, estoy hablándole a través del sello del gremio. ¡Qué aparato tan extraordinario! Parece que mientras lleve encima el sello, podremos comunicarnos con libertad. No solo eso, sino que puede volver al refugio en el momento que lo considere oportuno. Vale. ¿Puedo sugerirle que lo haga y se pruebe su nuevo conjunto? Venga, voy. Ah, hola. Veamos. Dentro del refugio hay un vestidor. Pase y se lo muestro. Me he tomado la libertad de colocar su ropa en estos maniquíes que servirán para guardar convenientemente las prendas que adquiera durante sus viajes. Bien. ¿Por qué no se pone su nuevo conjunto de morador? Vamos, para allá. Ahora se me están descargando todas las cosas. Eso es. Tiene el aspecto de un morador. Espero que este nuevo traje sea tan cómodo como su atuendo real, aunque sospecho que hay una probabilidad muy baja. Ahora que lleva el atuendo apropiado, debería volver con Sir Walter. Es hora de conocer a ese tal Sabine del que tanto hemos hablado. Una forma fiable de conseguir unos cuantos seguidores es interactuando con el pueblo. Pruébelo. Seguro que causa impresión. No, pero... Oh, bueno. Hasta la próxima. Eh, eh, eh. R.B. No sé bien dónde gastarlo, pero... Gracias. Gracias. Ahora mismo iría al castillo y mataría a Logan si tuviera fuerzas. Más le vale a Sabine resolver esto o pronto estaré seguro. No puedo dormir del hambre que tengo. Esta vez quería... Al niña, al niña, al niña. Ven aquí, niña. Por favor, debes detener alguna cosa. No seas más generosa. Estoy tan débil que casi no puedo andar. Nos morimos de hambre. Ay, Dios. Más le vale a Sabine resolver esto o pronto estaremos muertos. No puedo dormir del hambre que tengo. No os preocupéis que yo os estoy dando dinero, hombre. Tu señora. Qué débil estoy. ¿Qué? No puedo dormir del hambre. Recuerde que relacionarse Con los ciudadanos de Albion Es una forma fiable de ganar seguidores Bueno Pues vamos a hablar con Eso está mejor El estilo desaliñado te va Con Walter Le he explicado todo Y él, bueno Te dije que costaría convencerlo Vamos Si no conseguimos comida pronto A ver que pasa Apártate, Boulder No veo nada Así que la realeza viene de visita Nada menos que un príncipe Estás lejos del castillo Príncipe ¿Qué te parece nuestro hogar? ¿Te gusta lo que tu hermano nos ha hecho? Estas montañas siempre han sido nuestras Ahora Logan nos las ha quitado Y las está despojando de toda vida Estamos listos para ir a la guerra Pero del lado de un pariente de Logan Puedes confiar en mí Te doy mi palabra Por estos lares no confiamos mucho En la palabra de nadie Somos gente sencilla ¿No es así, Boulder? ¿Y qué es lo que quieres? Pruebas Primero demuestra que eres lo que dice Walter Un héroe Hacerlo es fácil Hay una cámara secreta debajo De la ciudad de Brightwall Construida por tu propio padre Solo un héroe sobreviviría a sus pruebas Y alcanzaría sus reliquias Tráeme uno de esos objetos antiguos Y te creeré Segundo Demuestra que eres un guerrero Digno de liderarnos Mata a los mercenarios Que invaden el valle de Mispic Que durante tanto tiempo Han amargado nuestra existencia Tercero Demuestra liderazgo Convence a nuestros vecinos de Brightwall Para que compartan con nosotros su comida Boulder Si no comemos Moriremos Y la muerte no es una gran aliada ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Márchate Buena suerte Ha sido un placer Venga, chico Hala Hacer todo eso Me alegra ver que Sabine No se ha suavizado con la edad Pero bueno Conozco el lugar que ha mencionado Gracias Vamos a encontrar Leoteca en Brightwall Pero la verdad es que no tengo armas Ahora que Tengo solo el hechizo Me han dado un montón de regalos Los tengo que mirar Sí ¿Veis? No tengo hechizos Ni nada O sea Solo tengo hechizos A ver Para donde hay que ir Por aquí Ha ladrado Ah, amigo Sí que No tengo pala Ah, bueno Sí, hay que darla Ya está ¿Qué me han dado? Amatista Oh, qué bonito Vámonos Vámonos por el puente Soy los lobos Lobos muy feos O sea Son lobos Mega feos Ya está Vamos a acabar con los lobos Por aquí Por aquí hay más lobos Vamos por aquí Y más lobos Y más lobito Venga Ahora Ahora ya está El perro Ahí Venga Vamos para arriba ¿Dónde estás? Ahí Tesoro Uh, hay un tesoro Por aquí ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde? Ah, ya lo veo Ya veo el tesoro Ahora Otra excavación Anillo de boda Si ya Ya quieren que me case No me ha dado tiempo Hombre Joder ¿Eso es Braiwulf? Me acuerdo yo Que había una ciudad Muy tocha No sé si era esta Sí, era por aquí Sí Veo que se acerca A Braiwulf Una pequeña Y encantadora aldea Y una oportunidad Perfecta Para conocer A la gente honrada Que puebla este reino Lejos del bullicio De la ciudad Y del humo De las fábricas Por supuesto Una mente Menos caritativa Los llamaría Simplones Pero yo lo animo A que compre En sus tiendas Beba en sus tabernas Y participe De los placeres De esta bella localidad Y participe No sé si es Pa' adentro ¡Santo Papiro! ¡Un visitante real! Me temo que es la verdad El rey Logan ha cerrado la academia Ahora soy poco más que el guardián Por todos los marcapáginas El sello del gremio No lo había visto desde la visita del antiguo rey Hermes ¿Tú eres? El príncipe, sí Oh cielos, por favor, sígueme Tu padre me dijo que en el futuro Un portador del sello vendría a visitar el relicario Pero nunca imaginé que viviría para verlo Fue él quien fundó la academia, por supuesto A menudo me pregunto que pensaría de su estado actual Hemos llegado Innumerables investigadores y académicos Han estudiado esta puerta para desbloquear su mecanismo Pero yo sabía que sólo una cosa conseguiría abrirla Entonces vamos a abrir la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes irte a la puerta Cuatro Aquí hay la puerta Pues a ver, vamos a la movida esta Pues nada, vamos para adelante A ver qué nos encontramos Te, te... Por aquí Telarañas, qué bonito Qué bonito todo Ah, hola, aquí Jasper de nuevo ¿Y eso? Creo que ese sorprendente artilugio se conoce como Interruptor flotante Sin embargo, siguiendo con el tema De cosas asombrosas, no se va a creer Lo que he encontrado en el refugio Debería volver tan pronto Como pueda Pues vamos para allá A ver, qué le pasa Hay que reconocer Que estas armas no parecen particularmente impresionantes de momento Sin embargo, según el libro Cambian a medida que las utiliza Haciéndose más mortíferas Y desarrollando fantásticas propiedades Son armas vivientes Y la forma en la que luche con ellas Determinará su evolución Martillo O espada Martillo 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 Para lo que le espera Bajo la academia De Brightwall Pues vamos para allá Ah, sí El interruptor flotante Bien La forma de activarlo Es golpeándolo Su nueva arma Debería servir Para tal efecto Ah, pues sí Sí me ha servido Sí O sea, me acuerdo que aquí tampoco había armas O sea, era una cosa muy rara Todo lo de este juego Y aquí creo que tenía que pegarme ahora con peña Sí, ahora Huecos de estos Sí Rar Rar Huecos, ¿ves? Sí, pues lo llevas, claro Ahí va Eh ¡Toma! ¡Toma! Zasca ¿Ya está? Joder Voy con mi martillo Voy con mi martillo Acabación Vámonos Con mi martillo Yo voy con mi martillo Y esto Anda Anda Vale Vale A ver qué hay dentro de este cofre ¡Ajá! ¡Ah! ¡Suscríbete! Da igual, aquí el martillo. ¿Y por aquí atrás habrá algo? ¡Nain! ¡Vamos por aquí! ¡Toma ya! ¿Zambullirse? Pues ala, a zambullirse. Para interactuar. ¡Ah, claro! Ahí debe haber algo para sumergirte y coger lo que haya. Es que se ha quedado todo corquido ahí el muñeco. Ahora. ¡Ah, sí, botón de esquivar, joder! Me quitáis el botón de esquivar y me habéis jodido. ¡Ah! Ya,mana! ¡Ah, qualified! ¡La mortillo, lleguito! ¡Com attracts! ¡Otra hasta! ¡천 mach! No me acordaba, pero sí. ¡Ay, se ha abierto! Qué bueno. Hay una llave. De 50. Muy bien. Excavación. A ver. A ver el perro. Pero espérate porque... ¿Qué voy? ¿Qué quieres? Vale. ¡Hala! Ya está. Ahí acaba. Ahí va. ¡Azabache! Muy bien. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos para allá. ¡Qué cabrón! Ahora te caerá el perro así donde hay un tesoro. ¿Dónde? Muy bien. Muy bien. Muy bien, perro. Vámonos. Ah, hola. Sí, eh... Recordará que le mencioné que los interruptores flotantes requieren el golpe de un arma cuerpo a cuerpo. Bien, parece que no era del todo correcto. Según el libro, solo los interruptores azules requieren armas cuerpo a cuerpo. Los rojos necesitan magia y para activar los amarillos debe dispararles con un arma de fuego. Por fortuna, en el mismo capítulo del libro también se indicaba donde estaban situadas algunas armas de fuego. Y dichas armas hay que verlas para creérselas. Regrese al refugio tan pronto como puedas. Regrese al refugio tan pronto como puedas. Regrese al refugio tan pronto como puedas. Ah, eh, así que tales armas también son un legado de su padre. Están en la armería. Como la espada y el martillo, estas fabulosas armas evolucionan con el tiempo a medida que las utiliza, haciéndose más temibles. Pueden causar mayores daños y lograr increíbles efectos. No, 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 no. Cambiar nombre, no. Eh, información. El fusil, para mí. El rifle, maravilloso. Nadie se le acercará si no quiere. Y la pistola permanecerá aquí en caso de que quiera volver a usarla. Mientras tanto, experimente y vea las increíbles propiedades que esperan a ser descubiertas. No, no. No, no. Vale. Ay, lo tiene que recargar. ¡Mira que bien! El perro estaba ladrando por ahí Se estaba volviendo todo loco El pobre Ahí va, ahí va, ahí va Toma Vale, vamos a coger el tesoro Creo que vienen más O no pasa nada Vámonos por aquí Ahí va ¡Ay! ¡Ay! Ya está Vale Venga, vamos para arriba Uy, aquí me van a dar algo Lo has hecho Ahora Entra en la luz Hay muchas cosas que necesitas saber Vamos para allá Vamos para allá Entramos en la luz Felicidades, héroe Tocar el sello del gremio Ha sido un indicativo De lo que podrías llegar a ser Alcanzar la caja de música Demuestra lo que ya eres Solo un héroe podría conseguirlo Has comenzado a comprender los poderes que posees Y tienes todavía un gran potencial Pero solo has dado el primer paso de tu viaje Albion clama a gritos una revolución Y un líder que la lleve a cabo Ganar seguidores para tu causa no será fácil Liderarlos en contra de Logan será un desafío aún mayor Pero no hay opción para el fracaso Le haré pagar por lo que ha hecho No se trata de ninguna venganza personal Mientras tu hermano siga reinando Albion se encuentra en grave peligro Abre la caja de música Te mostrará la verdad Este es mi Albion Sus ciudades se postrarán ante mi ley O arderán Sus montañas cederán ante mi voluntad O caerán Esto es mi Albion Sus gentes harán lo que yo diga O morirán Su futuro será como yo decrete O será su fin He visto lo que ha de obrarse Y nada se interpondrá en mi camino Nos haremos más grandes Nos haremos más fuertes Sin importar los sacrificios que haya que hacer Esto es mi Albion Y lo veré antes destruido Que rendido Que mala hostia tiene el hermano Si te queda alguna duda sobre la necesidad de una revolución Ahí tienes la respuesta El reino sufrirá su propia aniquilación bajo el mandato de tu hermano Haz lo que debas hacer para ganarte al primer aliado Pues no puedes liderar una revolución sin seguidores Sabine es un buen hombre Y su gente es fuerte Pues vamos Voy con el martillo ahí Con todo Aquí me dan Cuerpo a cuerpo nivel 1 Paquete de tinte ¿Qué dices? Tengo otra cosa que hacer Ahí Voy a hacer Thor Y... Si, 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 vamos Y que más Esto es un paquete de expresión de amistad Charlas Por si se veis casi charlas este va ¿Y esto que es? Bueno, pero... Esto es... Magia nivel 1 Conjuro de la extracución Bueno, magia nivel 1 Primero que es... Veinte Y... Y... Y luego voy a coger este Este también vale 2 A ver si valen 2 Los cozo todos Vamos Si, son... Pues eso... Habilidades Y esto de... Para que te conviertes en el mejor producto de amor Bueno, y el hechizo este de electrocuciones son 40 y no tengo Así que... Vámonos Ingresos laborales Esto puede ser de mi anterior partida Jajaja Así que... No sé cuánto... Será El día de Bricksburg ¡Santos catálogos! ¡Lo has conseguido! ¡Esto es motivo de celebración! ¡Hombre, pues claro! ¡Albión vuelve a tener un héroe! ¡Vuelve a tener un héroe! Si alguna vez te puedo ayudar Será un verdadero honor Sabía que lo lograría, señor Ahora ya tiene la prueba de su categoría heroica Y además... Creo que Walter ha avanzado algo respecto al problema mercenario Respecto al problema mercenario Lo espera frente a la taberna del lugar Vale... Pues nada... Vamos a dejar aquí el capítulo número 2 de Fable 3 Así que si os ha gustado darle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!